En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y semi-interno Dios, cuya grandeza no cabe en el cielo, ante cuya majestad tiemblan de favor las potestades, y se humillan los altos serafines, ¿qué deberé yo hacer en vuestra divina presencia, cuando no soy un vil y asqueroso gusano de la tierra, sino además un pecador abominable, que tantas veces he provocado vuestra justicia, con mis innumerables culpas y enormes delitos? Pero a Dios y Señor mío, yo sé que la grandeza de vuestra bondad iguala a la grandeza de vuestro ser, y que mis pecados piden venganza y castigo. La sangre preciosísima de vuestro divino Hijo clama perdón y misericordia para este miserable. Perdóname pues, oh Padre eterno, por la pasión y muerte de vuestro unigénito, en quien tenéis todas vuestras complacencias. Miradle muriendo en una cruz, por satisfacer los derechos de vuestra justicia. Atiende a los sentimientos de su sagrado corazón, que vos solo comprendes, y en vista de una víctima tan inocente, tan santa y tan pura, soltad el azote con que merecís ser castigado, y dame los ósculo de vuestra paz, que me restituya a vuestra amistad y gracia, en la cual deseo vivir y morir, para ir a alabar eternamente a tu misericordia en el cielo. Así te ruego, por los méritos de mi Redentor Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh Madre Santísima de la Luz, Virgen, la más amable, dulce, tierna y benévola, que ha salido de las manos del Creador, para consuelo, amparo y bien de todos los mortales. Nosotros te alabamos, bendecimos y tributamos el justo homenaje de las más rendidas gracias, por la dignación que habéis tenido de regalar a esta ciudad a vuestra soberana imagen, bendita por esa misión en tu mano, que con tan blando afecto acarició al niño Jesús en el pesebre, y con tan dolorosa compasión tocó sus llagas, cuando fue bajado de la cruz y puesto en vuestro regazo. Al mismo tiempo, benignísima Señora, te agradecemos en lo íntimo del alma el que hayas escogido para hacernos este rico presente. El mismo día que nuestra Santa Madre Iglesia celebra vuestra celebración a la visitación de tu prima Santa Isabel, en la cual entendieron nuestros padres y hemos experimentado constantemente a sus hijos que venían a dispersarnos singulares favores, como los derramaste manos llenas en aquella ciudad de Judá. Con tal plausible motivo nos consagramos en este novenario, en el cual queremos refrescar la memoria de vuestras liberdades, para perpetuo testimonio de ellas a las futuras generaciones, e impetrar de vuestra bondad inagotable. La gracia de que a la hora de nuestra muerte nos hagas una visita para entregar nuestra alma en vuestras maternales manos. Así lo suplicamos por el Divino Niño que tan graciosamente sostienes en tus manos. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su esclava, pues ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho cosas grandes el que es todopoderoso y santo en nombre de Él, y su misericordia de generación en generación sobre los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció a los soberbios el pensamiento de su corazón, destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes. Hinchó de bienes a los hambrientos y a los ricos los dejó vacíos. Recibió Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Así como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los siglos. Oh María, por amor a la sabiduría eterna que inspiró estas palabras, digna a tu visitarnos a la hora de nuestra muerte y de recibir de vuestras manos nuestro espíritu. Amén. Dios te salve, María Santísima, poderosísima hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Madre de la Luz, Virgen María, ahuyenta de tu pueblo la herejía. Dios te salve, María Santísima, dignísima Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Madre de la Luz, Virgen María, asísteme en mi piadosa agonía. Dios te salve, María, Cástísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María de la Luz, Virgen María, que se salve por vos, el alma mía. Oh Madre Santísima de la Luz, y Dulcísima Madre Nuestra, el número de los favores, gracias y dones que debemos excede a cuanto puede retener nuestra memoria, a cuanto se han consignado en los banales del pueblo, a todo fin, cuando puede expresar nuestra torpe lengua, y solo está escrito en vuestro amantísimo corazón, el de vuestro divino Hijo. Ojalá hubiéramos correspondido cada una de nuestras finezas, con el amor y gratitud que justamente has merecido. Pero ahí, para confusión nuestra, confesarnos que mil y mil veces, olvidando tus bondades, hemos perpetrado tantas culpas, iniquidades y crímenes, que a veces hemos obligado al Dios justo a descargar sobre nosotros el castigo. Más apenas hemos recibido el primer azote, cuando vos, enternecida por nuestro llanto, te habéis interpuesto entre su majestad y nosotros, y con tus maternales ruegos, habéis desarmado su brazo. Madre Santísima de la Luz, nunca, nunca por piedad nos abandones, a merced de quién se quedaría este vispado, con quién nos quedaríamos nosotros, con quién nuestras familias y nuestros hijos, con quién todo este pueblo que tanto habéis amado. No, Señora, creemos que no tendréis corazón para abandonarnos, porque una madre como tú, no puede olvidarse de sus hijos, aunque delincuentes. Alcánzanos, pues, los sentimientos, de una verdadera y eficaz penitencia, de nuestros pecados, enjuaga como siempre nuestras lágrimas, remedia nuestras necesidades, protege a las personas que celebran nuestro advenimiento de esta ciudad, y cúbrenos a todos con vuestro manto, para vivir siempre bajo tu protección, y dignanos cortar tú misma con nuestras manos, el hilo de nuestra vida, para entregar en ellas nuestra alma, a nuestro Creador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.